El antes y el después en el Prado es tan sorprendente como el de esas fotos de las dietas Milagro. Aunque aquí, en vez de perderse kilos, se ha ganado luz. El prodigio lo han obrado estos focos LED, que poco a poco van sustituyendo a los antiguos halógenos. Los visitantes sin duda van a salir ganando porque van a poder apreciar muchos detalles que hasta ahora a lo mejor no podían apreciar por la anterior iluminación. El visitante podrá contemplar el arte tal y como lo concibieron sus creadores. Innovación que ahorra en la fatura de la luz y que además protege las obras. Y claro, si no tenemos rayos ultravioleta o la incidencia de los rayos luminosos es mínima, en ese sentido se prolonga en el tiempo la vida real de las obras. Cuadro a cuadro, los conservadores deciden dónde colocarán el LED. La intensidad y temperatura de color adecuadas. Porque cambiar una bombilla puede parecer fácil, pero cuando esa bombilla alumbra una obra de arte, la cosa se complica. No es lo mismo admirar este Cristo crucificado de Goya así que así. El proceso será largo. La nueva iluminación que deslumbrará a los visitantes no quedará completada hasta el 2017.